y qué pasa aquí en otro vídeo reacción bueno las ganas que tenía yo de que saliera este tema las fucking ganas que tenía yo que saliera este tema que por ciento de gabi music yo creo que era de lunaí pero entiéndeme que vale que sí que guay me da igual me da igual esto es un tema que la munición lunaí hace madre de deus es esto lo que la anunció en junio o julio no se han pasado tres meses cuatro meses es que lo voy a poner y no voy a comentar nada nada más que me voy a dedicar a bailar es que la parte de lunaí es el coro de vínculo conmigo me gusta cabrón también cabrón cuando te lo metí eso no atento el estribillo y yo creo que te dé yo te maltrato que las de traje chanel Dios, que pedazo de tema O sea, es esto que hagan un revista y se vaya al carajo Una y doce, estoy gritando en mis vecinos Cállate Venga Vale Qué raro, ¿no le van a poner para hacer reggaetón a Luar? Cabrón, con lo bien que la celular en reggaetón Confirmado, si en la cama quieres guerra, sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro, ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo, te costeo el alisado No me importa con quién estuviste en tu tiempo pasado Obviamente eran los equivocados, baby yo soy el que Tu este dinero puedes gastarlo junto, tú quieres el paté Sí, pa' que brille mami, te lo endiamante Chingando me ganaste el primero, pero el segundo te lo empate ¿Qué? Ah, no ¿Quién se tiene conmigo? Ah, qué malo No me importa lo que digan pa' Miami conmigo, tú te vas Dame que te diga que te ves Yo te maltrato, solo te entiendes, bebé Si te quedas, te travesanés Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Y mira lo rica que te ve Yo te maltrato, solo si estás al de ver Lo cagón que te quedes, se travesanés Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Melódicamente, melódicamente, esta canción, ese coro, es el coro del diablo Es el mejor coro del mundo, o sea, 2023 es el mejor coro Y te callas, cállate No te acelera Se pasa rompiéndola y que se podría tener Todo el mundo le tira, pero con ninguno ella quiere nada Solo puñetas, ma, tú estás rico, estás completa Y te anotó la camiseta, puede caer Y es que tu país no te quiere conmigo Seguro piensa que hay un moquelo Será porque te busco en el canal Verla que se quede tranquilo Qué falo Cuatro minutos de puro oro Qué grande papi Gaby, qué grande A marciano A familia Eh, sí que te he dicho que es que me la iba a gozar Nada más que iba a bailar Por favor, por favor, por favor Palo Palo, cabrón Palo Palo, palo y me voy a dormir Palo y me voy a dormir Comentárenle palo o ritmo Suscríbanse, me siguen en Twitter Instagram, Twitch y me voy Me voy a dormir, pero qué palo Besito, nos vemos hasta luego Bye, bye